Yo soy José Luis Orozco, soy abogado y en la actualidad soy director de Nación Leasing. ¿Qué es Nación Leasing? Es una empresa vinculada del Banco de Naciones. Es una sociedad creada por el Banco de Naciones y que tiene como objetivo financiar capital de trabajo para empresas, para municipios o para privadas. ¿Qué han ofrecido hoy a los intendentes? Le hemos ofrecido fundamentalmente, primero y principal, estamos en una jornada de trabajo donde le estamos contando cuál es el beneficio del Leasing. Segundo, lo que queremos hacer y lo estamos haciendo con todas las provincias por la impronta que el licenciado Melconian le ha puesto al frente del Banco de Naciones es que esta herramienta que estaba destinada para los sectores privados sea también para los municipios, ¿está claro? Y usted sabe que hoy los municipios necesitan fundamentalmente de capital de trabajo ya sea motoniveladora, paracargadora, recolectores de residuos, camiones para brindar un mejor servicio a la sociedad y mejorar en definitiva la calidad de vida de la sociedad. Nosotros desde Nación Leasing, ¿qué estamos haciendo? Estamos financiando eso. Un municipio para adquirir una motoniveladora de medio porte necesita 3 millones de pesos. En realidad, con un canon mensual muchísimo menor, Nación Leasing está comprando esa maquinaria, se la está cediendo al municipio y el municipio en el plazo de 48, 60 meses va a pagar en forma mensual el valor de ese producto que está adquiriendo. ¿Cuál es la garantía que pone el municipio? La garantía que pone el municipio es, primero y principal, acá tienen que entender una cosa, el producto es de Nación Leasing, por lo tanto si un municipio no me paga, yo vengo y me llevo nuevamente el producto. Está claro, el producto va a ser recién del municipio en tanto y en cuando haga uso de la opción de compra. ¿La garantía es la coparticipación? La garantía no es la coparticipación. Constitucionalmente no se pueden ceder los derechos de la constitución porque son recursos genuinos de los municipios. Son otras cuentas donde el municipio tiene algún grado de creencia, puede ser una cuenta donde alguna empresa grande aporte sus impuestos o sus servicios municipales, depende de la denominación, pero nunca la copa, como conocemos, es garantía de este tipo de contratos. Bueno, ¿cuántos municipios podrían acceder a esto? ¿Están liberados para todos? Está, antes de reunirme con los municipios estuve reunido con el señor gobernador y lo que me pidió puntualmente y conjuntamente con el doctor Viñolo es que esta herramienta esté para los 70 y pico de municipios que hay en la provincia de Corrientes. ¿Hay algún tipo de limitación teniendo en cuenta el nivel recaudatorio y demás de cada comuna? Sí, depende del nivel recaudatorio, hay una limitación que está, casualmente en esta jornada de trabajo le estamos explicando cuál es la ecuación que tomamos para producir esa limitación. Juntos oficiales de créditos leasing vienen a trabajar junto a nuestros intendentes, una operatoria que les permite a los municipios financiar compra de maquinaria por la modalidad leasing, adquirir el producto que necesitan para su servicio, máquinas, viales, camiones de recolección, equipamiento en general, camiones, camionetas, etc. Con una modalidad realmente muy flexible en términos de las tasas que provee y además tiene la ventaja que una vez terminada la documentación, en 15 días el producto tiene que estar en manos de los municipios. Creo que realmente vale la pena y hay que tratar de interactuar con todos los municipios de la provincia para que se fortalezcan en su capacidad de servicio. ¿Cómo se logró este objetivo? Bueno, a través de un contacto directo con la autoridad del Banco Nación, esto es parte y producto de la relación que tenemos con el Gobierno Nacional. A nivel personal me tocó coordinarla y bueno, la verdad que muy contento porque muchos intendentes van a tener la oportunidad de escuchar una propuesta que si le es de su utilidad seguramente se hará operativa muy pronto. ¿Esto va a continuar para el resto de los municipios? Están invitados absolutamente todos, lo más importante es que acá no hay bandería ni color político, lo que queremos es que todos se acerquen y traten de avanzar en este sentido.